En Castilla-La Mancha estamos demostrando que existe un libro de recetas diferente con el que no dejar a nadie atrás. Estamos demostrando que se puede ser rigurosos en las cuentas y al mismo tiempo ser la región que más esfuerzo ha hecho para luchar contra la COVID-19. Por primera vez en 25 años, Castilla-La Mancha ha cerrado el año con Superávit, con lo que hemos cumplido nuestro compromiso de ser rigurosos a la hora de administrar los recursos públicos. Pero no derrochar no significa aplicar las políticas de recorte que utilizó el Partido Popular de Castilla-La Mancha en la anterior crisis, sino todo lo contrario. Frente a los recortes en sanidad y el despido de miles de profesionales con el Partido Popular, el Gobierno de Paje ha sido el que mayor gasto sociosanitario ha realizado en relación con su renta para combatir la pandemia. Frente a los recortes del Partido Popular, el Gobierno de Paje ha contratado a más profesionales, ha puesto sobre la mesa más recursos públicos y ha aprobado más ayudas que otras regiones, movilizando la economía. Hemos pasado de ser referente en recortes a ser una región referente en oportunidades. Comprometidos con las personas.